Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, aquí les traigo un video breve informativo como les digo no me gusta spoilearme pero es inevitable cuando la noticia aparece en todos lados y hasta le hacen un póster gigante así que pues voy a comentar brevemente esta noticia que empieza un nuevo arco de Dragon Ball Super en diciembre dice que el número más reciente de la revista japonesa B-JOM reveló que Dragon Ball Super estrenará un nuevo arco el próximo 18 de diciembre por lo que la saga de Trunks del futuro muy pronto llegará a su fin y aquí les voy a mostrar pues ya de fondo la imagen del póster que nos ha spoileado a todos que todo mundo habla de esto y pues bueno pues si ya se sabe pues lo comento o no así brevemente el episodio 68 se titula aparece Shenlong quien necesita de su ayuda así que voy a comentar brevemente la lista de los episodios que se van a estrenar y sus fechas aquí se los pongo pero bueno el episodio 68 se titula aparece Shenlong quien necesita de su ayuda todo esto son especulaciones no así que me imagino que es como lo que vimos del adelanto del capítulo 66 casi siempre en los adelantos muestran el final del próximo capítulo así que pues nos podemos dar una idea de que usarán a Shenlong me imagino para revivir a la gente del futuro o algo semejante sobre eso o puede ser que pues lo usen para otra cosa como digo meras especulaciones así que no hay mucho que comentar el episodio 69 se titula Goku contra Aralee la tierra al borde de la destrucción después de la batalla como podemos ver en la imagen del póster donde se ve Aralee pues un episodio de relleno que pues los episodios de Dragon Ball de relleno suelen ser muy entretenidos y la verdad me agrada mucho que aparezca Aralee recordemos que había aparecido después del torneo ese de Champa donde Goku estaba pues debilitado por usar el Kaioken que se teletransportaba y apareció con Aralee al lado que lo saludó pero Goku bien desgraciado se fue sin saludarlo se teletransportó y se fue así que bueno creo que ahora espero que tengan la oportunidad de interactuar y pues de que nos entretengamos bastante con el episodio el episodio 70 se titula el reto de Champa luchemos con el béisbol rellenísimo no así suena que jugarán béisbol con Champa o luchar de algún modo usando pues el béisbol el deporte así que como digo espero ser entretenido veremos a Champa de nuevo a ver qué aventuras nos esperan con el buen Champa y el episodio 71 se llama Goku muere la misión de asesinato para ser ejecutado al parecer como vemos en el póster tenemos la vuelta de Hit el asesino este del universo 6 así que veremos a Hit de nuevo según esto alguien le encarga a Hit que asesine a Goku ojo el nombre del episodio es Goku muere exclamativo yo lo primero que pienso con este título no es que Goku muera porque recordemos que los japoneses usan mucho el por ejemplo Goku Shire como que de te voy a matar no es de es como una amenaza no creo que se refiere más a eso veremos pero en mi opinión al decir Goku muere es como de que le están diciendo Goku te mataré no es de que Goku haya muerto o sea muere Goku creo que sería una mejor traducción para lo que quiero decir ya veremos si es lo que creo o no pero bueno es así como lo interpreto muere Goku la misión de asesinato veremos quién le encarga supuestamente a Hit asesinar a Goku y veremos qué versión de Hit veremos porque recordemos que como que la versión del anime y del manga son un poquito distintas la versión del manga es un Hit un poco más débil que el Super Saiyan Blue no tiene esa destreza de incrementar el tiempo en su técnica de salto en el tiempo de que la ve y iba incrementando como en el anime y como que era un poco más amigable en el manga en el que se saluda al final con Goku y prometen pelear de nuevo en el anime pues era pues como del nivel del Super Saiyan Blue o superior y como que era un poco más frío como que no se despidió de Goku pues de manera cordial sino muy fríamente entonces recordemos que también Hit para viajar al universo 7 de Goku y demás necesita el cubo ese de Champa o sea no puede viajar de universo a universo la gente que quiera tiene que tener pues el cubo el cubo ese de transporte de Champa o que de alguna forma algún ser supremo lo traslade al universo 7 así que veremos qué nos presenta también podemos ver ahí a Yamcha con su uniforme de béisbol me parece recordemos que Yamcha jugaba al béisbol en los inicios de Dragon Ball Z como para pues divertirse o algo así o ganar dinero la verdad no recuerdo bien pero bueno ahí pues veremos cómo se ponen nuestros episodios esperemos yo espero mucho más la verdad del próximo arco algo un poco más elaborado y con poquito más coherencia en el anime con respecto a lo que pasó en la saga de Black esperemos nos llene el ojo a todos nos diviertan estos capítulos y pues como siempre haré pues mis análisis de cada capítulo así que nada más eso sería todo nos vemos para el próximo vídeo soy Darmido y nos vemos